En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí. Y esos campos que nos vieron juntos sonreír. Me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en lejos buscándote. Mientras que lejos otros brazos y otros besos me aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Cuando vuelva a lucir la primavera y los campos se pinten de color. Otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves poblarán de trinos el lugar y el cielo volcará su claridad. Pero mi corazón en sombras vivirá y en aras del dolor te llamará. En vano el alma dirá la luna con voz velada la pena. Y habrá un silencio profundo y grave llorando en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí. Y esos campos que nos vieron juntos sonreír. Me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en lejos buscándote. Mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Mientras que lejos otros brazos y otros laddan. Y las aves poblarán. Mientras que lejos otros brazos no se pasan. Y las aves poblarán. Mientras que lejos otros brazos no se